¿Estás creando contenido en las redes sociales y nadie te ve? ¡Pues no te preocupes! ¡Yo te ayudo! Así como lo veis, te voy a estar ayudando acá compartiéndote mis secretos para que tú también puedas triunfar en las redes sociales. Pero espera antes, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal y también en mis otras redes sociales porque estoy hasta en la sopa, ¿ok? En Facebook, en Instagram, en TikTok, por todos lados, ¿ok? Estoy así que suscríbete, sígueme por todos lados. Ahora también quiero que me dejes un comentario si tú eres de esas personas que estás creando contenido y vamos, nadie te ve o si te gustaría comenzar a hacerlo, coméntame en qué punto estás tú para así pues en próximos videos poderte ayudar de mejor forma. Ahora, vamos, vamos a revelarte los secretos de la creación de contenido para que tengas éxito y puedas tener. Mira, yo tengo más de 10 millones de seguidores en mis redes sociales con estos secretos que te voy a compartir acá. Tú puedes igualarme o incluso, lo que me gusta a mí, que me mejores, que vayas mucho más allá porque esto que te voy a compartir acá es lo que yo hago. Y vamos con el número uno, ¿ok? No te voy a hacer esperar. Espero que tengas un papel y un lápiz para que tomes apuntes porque el que no apunta no dispara, gente. Así que tomen apuntes. El número uno es que sean prácticos. ¿Qué es ser prácticos? No complicarse la vida. Veo miles de personas que a la hora de crear contenido se la complican así muchísimo, ¿no? Que si grabo con mi teléfono y luego lo edito y que si grabo con la pantalla trasera y luego con la delantera. Graben como les dé la gana. ¿Ok? Miren, les voy a mostrar cómo es ser práctico, ser súper simple, sin complicarse la vida. Cómo hacer videos. Se los voy a enseñar acá. Hacer contenido es tan simple como ustedes ir a esta plataforma de TikTok, ¿ok? Y tocar en este ícono acá del más. Y ahí van ustedes a empezar a grabar y hacer sus videos. ¿Y por qué TikTok? Porque TikTok, aunque mucha gente no lo tome en serio, ¿ok? Es una herramienta muy poderosa para editar tus videos. Tiene absolutamente todo acá en la misma aplicación y es gratis. Así como usar todas las redes sociales es gratis. Entonces, acá no vas a tener que estar pagando ninguna aplicación para editar tus videos. Usen TikTok, joder. Usen TikTok, ¿ok? Y simplemente toquen ahí y van ustedes a poder empezar a grabar. Y lo mejor de todo esto también es que TikTok tiene filtros y además te da un toquecito bastante bonito. Entonces, ya lo tienes todo. Sean prácticos y no se compliquen la vida. Es muy sencillo crear contenido, ¿ok? Claro, si no te la complicas. Si te la complicas, ahí sí estamos jodidos. Número dos, tienen que crear contenido basado en las tres E del contenido. ¿Cuáles son las tres E del contenido? Pues los tres tipos de contenido que existen en las redes sociales y son los que tienen éxito. Los tres tipos de contenido. Número uno, el entretenimiento. Algo que le dé risa, algo que le divierta a las personas. Las redes sociales no se crearon para vender, como muchos hacen por ahí que la tienen como vitrinas de venta. No, las redes sociales se hicieron para ser sociales, para hacer relaciones, para hacer amistades, para divertirse. Entonces, tú tienes que crear contenido de entretenimiento. Ojo, si tu contenido es más de aportar valor, no puedes hacer puro entretenimiento porque tú no eres un comediante ni quieres ser de estas personas que solamente hacen huevadas ahí, ¿no? Entonces, pero sí, de vez en cuando, o todos, de tus contenidos al día, por lo menos sube uno que sea de entretenimiento. Ya, algo que le dé risa a tu público, algo gracioso, algo que se relacione, que tú le puedas dar como un enfoque hacia tu nicho, hacia tu temática y lo subes. Eso funciona súper bien. El siguiente tipo de contenido que existe, ya vimos, el entretenimiento, que es algo divertido. El emocional. El emocional es aquel que tú conectas con las personas, ¿no? Conectas a través de una historia, conectas contando tus anécdotas. Y el tercer tipo de contenido es el educativo, ¿ya? Por eso las tres E del contenido. Entretenimiento, emocional y educativo. Entonces, el educativo es aquel, pues, obvio, donde tú le enseñas algo al público. Es algo útil que cuando la persona lo vea lo va a poder aplicar. Es tan sencillo como eso. Entonces, no solamente tienes que, como dicen por ahí ya unos supuestos gurús, solo tienes que compartir contenido de valor, de valor útil para las personas. Eso funcionaba hace un año o dos años atrás. Hoy en día, vamos, del 2024 para adelante, del 2025, y te puedo asegurar que unos dos a tres años esta metodología va a funcionar, es que tienes que crear contenido basado en las tres E del contenido. O sea, no solamente de valor, sino mezclar el contenido. Entretenimiento, mezclar el emocional y también el educativo. Y ahora, vamos a ir al secreto número tres para tener éxito en las redes sociales. Este es uno de mis favoritos, me encanta. Y si ustedes logran dominar este secreto, pucha, la van a reventar, la van a sacar del estadio así de rápido, ¿ok? Es bastante sencillo, pero te advierto que necesitas tener un estado emocional bastante elevado para aplicar esto, ¿ok? Es sencillo, pero ya te lo estoy advirtiendo. ¿Y por qué? Porque tú, en tus videos, cuando estás creando contenido, tienes que intentar generar una reacción en las personas que lo vean. Si tú eres una persona insípido, una persona aburrida, una persona que no da ganas de nada, obvio, nadie te va a ver. Tienes que intentar generar una reacción en las personas que ven tu video. Yo siempre digo, es como chinchar a los haters, es como que molestar a aquellas personas que te critican y que no les gusta tu contenido. Entonces, es muy sencillo. Yo tengo una personalidad que la he desarrollado, que la he aprendido y que yo sé que a muchas personas no les gusta. Eso lo estoy haciendo para generar una reacción en las personas. Porque si yo hago un video así, no genero ninguna reacción, obvio, nadie me va a ver. Eso se los garantizo. Entonces, ustedes intenten generar una reacción. ¿Cómo lo hago yo? Con mi tono de voz, con mi forma de ser, mi forma de expresarme, mi típico, no te preocupes, yo te ayudo. Mi forma de hablar, la forma tan peculiar de decir esa frase, pues genera una reacción en las personas. Y acá, obvio, hay gente que le gusta y hay gente que no. Pero esa es la clave y ahí está el secreto. Porque a la gente que le gustó, por lo general le gustó y se fue, lo vio y listo. Pero los que no le gustó, le generaste una reacción negativa, eso van a comentar. Y eso van a hacer que tu algoritmo se active y despegues y crezcas como la espuma. Es una locura, pero funciona, gente. Ahora vamos con el secreto número cuatro. Es que tiene que tu contenido estar basado en tu historia. Tienes que documentar absolutamente todo el proceso. Y eso se los digo porque funciona, gente. A lo mejor hace dos años atrás, un año atrás, esto no funcionaba. Pero el día de hoy funciona porque la gente conecta es con las historias, con las mierdas que has comido. Es más, tu historia es tu fortuna, ¿ok? Y ahí es donde tú tienes que sacarle provecho. Tienes que contar tu historia. Tienes que contar todo tu proceso. Documentar todo tu proceso. Si estás trabajando, no sé, el trabajo que tengas, documentas y dices, oye, mira, yo tengo ese trabajo, pero estoy creando contenido porque quiero progresar en mi vida y voy a hacer estas cosas. Y compartes absolutamente tu proceso. Te vas a dar cuenta de que muchas personas te van a apoyar. Muchas personas los vas a inspirar también a hacer eso. Y también muchos te van a ver para ver los coñazos que te vas a dar, las frustraciones que vas a tener. Y así es la vida porque hay mucha gente que le encanta el chisme, ¿no? Entonces, a esa gente lo tienes que tener ahí y eso va a hacer que tu interacción, que tu algoritmo de las redes sociales se despeguen. Es una locura. Si ustedes aplican estos cuatro secretos que les mencioné acá, pues tener 10 millones de seguidores lo van a poder hacer así de rápido. Yo hoy en día con este conocimiento que tengo, les digo, lo apliqué desde hace un año atrás que yo tenía mi cuenta de seguidores en TikTok de 7 millones, ¿ok? Y la perdí hace un año. Ya luego les subiré un video contándole esa historia. La perdí. Y en un año, a la fecha que estoy grabando este video, pues ya tengo 3.6 millones de seguidores en mis cuentas de TikTok. Ahora, ¿cómo lo hice? Porque apliqué estos secretos, ¿ok? Lo que a mí antes me costó llegar a 3.6 millones de seguidores mucho tiempo, pues en esto en un año lo he hecho. Y tú lo tienes ahora. Ahora simplemente que lo apliques y tengas el coraje para hacerlo, ¿ok? Eso sería todo. Y por último, espera, espera, espera. Recuerden que ustedes son maravillosos, son únicos, son especiales. Además, me caen súper bien y los quiero mucho. Les mando un beso y un fuerte abrazo.